Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Ya hemos visto las resinas que tenemos a nuestra disposición, ahora vamos a ver los aditivos que le podemos añadir a estas resinas. Especialmente vamos a hablar con el epoxi, que es un poco la que vamos a utilizar a nivel estructural. La sílice coloidal es un espesante que lo que hace es convertir nuestro epoxi, que es líquido, más o menos líquido, cuanto más caliente más fluido es, más líquido es, a temperatura ambiente es un poquito más denso, no llega a ser como la miel, pero sí es un poquito más espeso que el agua. Nosotros añadimos sílice coloidal para espesarlo y lo transformamos en algo parecido, como si fuera pasta de dientes. Lo que nos permite es varias cosas, utilizándolo como adhesivo, por ejemplo, tenemos dos piezas que tenemos que unir con epoxi, no podemos añadir epoxi líquido, porque lógicamente eso se escurre y se quita de la junta y se nos va al suelo. Lo que se hace es añadirle sílice coloidal, que es un aditivo que aumenta la densidad, la viscosidad, hasta transformarlo en algo parecido a la pasta de dientes, mantiene al epoxi en su sitio, además aumenta la dureza. Con la sílice coloidal una vez fraguado el epoxi es muy muy dura, muy dura, es muy difícil de lijar, y nos permite además aumentar el volumen, quiere decir que si tenemos un centímetro cúbico de epoxi ya mezclado, le añadimos sílice coloidal y entonces ya tenemos más de un centímetro cúbico. Nos sale a cuenta, nos sale más rentable el epoxi porque obtenemos más volumen con el mismo epoxi. Lógicamente la sílice coloidal es muy baratita, igual que las microsferas, mucho más rara que el epoxi. Este aumento de volumen también se utiliza para o bien rellenar huecos, cuando lógicamente las juntas no son perfectas, o por ejemplo cuando nosotros unimos, imagínate, dos paneles a 90 grados, luego el tejido no puede de pronto cambiar 90 grados de pronto, porque lógicamente ahí se formaría un hueco de aire, no puede seguir perfectamente ese cambio de 90 grados. Lo que se hace es generar un cordoncito, se pone epoxi de este con sílice coloidal, y se hace un cordoncito como el cordoncito de silicona de la bañera, pero más grande, con un dedo con un guante de látex, y simplemente se humedece y se hace un cordón de epoxi más ancho, para que luego esa transición, ese tejido, no tenga que hacer ese giro tan cerrado. Si tú tienes un núcleo, que veremos en el capítulo posterior, y tienes que ponerle un tejido encima, no puedes ponerle epoxi líquido, porque no adhiere bien, se te va a mover. Lo que haces es, al núcleo le untas con esta especie de pasta de dientes, y cuando está completamente cubierto, pones la primera tela. Una vez que esa tela ya está perfectamente adherida, ya puedes ir añadiendo la segunda tela, le vas añadiendo el epoxi líquido, y lo vas laminando, como veremos en capítulos posteriores. Pero la primera capa se utiliza siempre con espesante, con sílice coloidal. Y el segundo aditivo que le podemos utilizar en nuestro epoxi, es lo que se llaman las microesferas. Son pequeñas esferitas de vidrio, también las hay en materiales sintéticos, que son como si fuera una bombilla microscópica, una canica, pero hueca. Son esferitas de cristal hueco. Tú lo mezclas con el epoxi, lo vas añadiendo, se añade un montón, y logramos algo con una especie de espuma de aceitar. Es como muy esponjosa, como si fuera merengue. Estos materiales, estos aditivos, ya hemos dicho que tenemos que utilizar siempre con las resinas, siempre máscara de respiración. Con esto es incluso más importante, porque son tan finos que nosotros al respirar las meterías directamente dentro de los pulmones, y eso es malísimo, con lo cual es absolutamente fundamental emplear siempre máscara de respiración de seguridad. Una vez que lo hemos mezclado y tenemos esta especie de espuma de aceitar, esto se utiliza para la capa superficial. No tiene unas propiedades mecánicas muy buenas, porque estas esferitas de cristal, luego, lógicamente, una vez fraguadas, se rompen fácilmente, pero tienen la ventaja contraria, que es que son muy fáciles de lijar. Entonces, igual que tú, cuando tienes, por ejemplo, una carrocería y la capa superficial quieres que sea completamente suave, le añades una capa superficial de esta mezcla de epóxi con microesferas, lo dejas fraguar, y una vez fraguado, con una lijadora orbital, de estas industrial, conectada a un aspirador, la puedes lijar de una manera razonable y obtener un acabado muy suave, porque estas microesferas de vidrio se rompen muy fácilmente, y luego ya se puede pintar encima. Otros aditivos que se pueden utilizar con los laminados, por un lado tenemos los tintes, simplemente lo que hace es que se añade una pequeña cantidad de tinte y nos tiñe el epóxi de un color. Para el acabado superficial, cuando nosotros vamos a utilizar molde, lo que se utiliza es el gel coat y el top coat, que son unas capas superficiales que se ponen en la parte superior del laminado, con un grosor bastante gordito, que lo que hacen es que luego se tiene una nivelación muy buena y un acabado superficial muy bueno. Y estas capas además sí que tienen color, lo cual quiere decir que cuando tú compras una carrocería comercializada que es de color rojo, no lo han pintado de rojo, es el laminado que va en la parte inferior y en la capa superior tiene este gel coat y este top coat de color rojo y metido en un molde y cuando fragua sale con la forma perfecta del molde y además el color del gel coat y el top coat. Con lo cual matas a los pájaros de un tiro, no tienes que hacer el acabado superficial de masilla, lija y pintura y ya te has ahorrado el sistema de pintura porque lo tienes incluido en esta capa. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Gracias! ¡Gracias!